Radio Levi TV Bienvenidos a lo desconocido Descubre con nosotros los enigmas que envuelven nuestras vidas Solo aquí, en Los Cazadores de lo Oculto ¿Qué eran las cabañitas? Ya las destruyeron Y allí vivíamos mi esposa y yo y mis dos hijos Y cada que salíamos al atardecer para ir a visitar a suegra Se caían objetos en un cuarto aledaño al que habitábamos nosotros Y yo para quitarme esa duda, porque ya había ordenado ahí ese cuarto Pensé que al abrir la puerta, alguna corriente de aire o algo tumbaba los objetos Pero una vez que me regresé, simplemente sentí muchos escalofríos Se me erizaron los cabellos de todo el cuerpo Y pues no sé, fue una sensación extraña que no resistí y me salí Y cerré la puerta, pero no le comenté a mi esposa para que no tuviera miedo Entonces para comprobarlo yo, con un amigo, no le dije que sucedía esto Íbamos también en el atardecer saliendo, se escuchó el ruido que se cayó una botella de plástico Regresamos y él solo, sin que yo le dijera nada, le empecé a mirar sus brazos y vi como se le erizaban los Gomellitos de los brazos y me empezó a decir, Abel, Abel, que onda, que onda O sea, no comprendía y yo comprobé que no era algún fenómeno psicológico De que tú mismo te sugestiones y te cause miedo Sino que había algún campo ahí de energía Ese lugar, por cierto, se quemó Nosotros lo dejamos de cuidar y como al mes se quemó y por ahí inició el fuego Este, no sé, me gustaría haberle preguntado a las personas que siguieron cuidando después Si algo le sucedía también a ellos, porque la verdad que sí era un caso muy curioso Los cazadores de lo oculto